Más que amor Más que amor Azul, azul, cielo y tierra azul Vengo de tierra ajena y no logro escapar Esta pena que quema y me queda Y voy cantando mis penas al pasar Y llega el viento viajero y desperta mi tesal Y con mi alma viajera voy cantando mis penas Con una sonrisa y una lágrima Voy cantando mis penas para poder andar 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 Pena, penita, pena Voy cantando mis penas para poder andar Voy cantando mis penas para poder andar Tenen esa Para vida Para vida Para vida Tenen Para vida Tenen Cuatro Una olla